1, 2, 3, GO! y básicamente estoy haciendo este video para él, o sea para promocionar su tienda porque nos va a sponsorizar por ahí algunos regalitos, os voy a decir nada más, algunos regalitos para los directos y yo quería también hacer el video pues para echarle una manilla a él que me ha ayudado mucho a mí en mis directos y bueno básicamente lo que él hace es como generar cuentas, o sea es un alter, su trabajo es ser un alter y aparte de eso como que tiene unos precios bastante asequibles y lo bueno de esto es que él es de mucha confianza, o sea él no les va a pasar de que es un alter que dura una semana y desaparece ni nada de eso y pues tuvo ahí un problema con su Paypal, entonces tuvo que como renovar toda la tienda porque alguien le andaba tirando su Paypal, entonces tuvo ahí unos problemillas pero pues aquí andamos ¿no? para que vuelva ¿no? como que vuelva a darle con todo, a vender las cuentas y uno de los paquetes más baratos, o sea uno de los paquetes más baratitos que tiene es una Unmigrate con una capa de Optifine privada con 7.60 dólares, o sea con 7.60 dólares te llevas tu Unmigrate y tu capa así, o sea cuando ahorita aquí el Minecraft está en 24 dólares premium aquí en la tienda oficial y también tiene por ejemplo las capas privadas en 6.50, entonces 6.50 la capa y 7.60 Unmigrate con la capa es que está regaladísima, también aquí tenemos Minecraft full access privada en un dólar, o sea por un dólar te puedes llevar una full access así de risas y lo mejor de todo que es privado ¿no? aquí también vamos a tener un ¿cómo se llama? una mecánica y es que dependiendo de las personas que vayan a comprar en este video él va a ver si me da o no me da más adelante un código de descuento para la tienda entonces pues como que si estaría chido gente que a ver si alguien se anima a comprar con él ya saben que tienen la confianza de mi parte de que yo no voy a estar como queriéndoles vender algo que es falso ni mucho menos, entonces pues aquí les voy a dejar la tienda en la descripción para que se pasen para que pues si quieren comprarle ahí algo me avisan, me van una foto, mírale yo ya le compré, no sé qué de hecho yo también les puedo dar como una bonificación extra por tirarme el paro a mí y tirarle el paro a mi compa en su tienda y pues ya saben el link va a estar en la descripción, igual en todos los directos siempre dejo el link aquí de su tienda y tiene muy buena reputación aquí en su twitter, acá como alter no tiene muy buena reputación yo también me ha tocado ver cómo le ayuda a los que les surge algún detallito, él rápido se mueve, rápido checa todo, comprueba o sea aquí no va a haber excusas de que no, es que igual y me roba, igual y se pierde con mi dinero o sea nada de eso, él es muy transparente en ese tipo de cosas y es lo bueno, aquí nosotros no queremos alters que vengan aquí ofreciendo unos precios regalados y que al final de cuentas se terminen robando tus dolaritos entonces pues nada, van a tener doble garantía, primero con él y la segunda conmigo por si les llega a surgir algún problema, también me avisan a mí y yo me comunico con él pero les digo, no va a suceder, pero nada más les digo que van a tener doble garantía de mi parte entonces pues nada gente, la tienda la van a tener en la descripción para que vayan a checarla, para que vean ahí bien bien los precios tiene algunas cosas ahí bastante baratitas y próximamente va a estar vendiendo otro tipo de cosillas, igual aquí en su Selly pero eso ya, eso ya es, esos son sorpresas, eso ya no lo puedo decir entonces pues nada gente, nos vemos más tarde en un directo, adiós